Los clavadistas mexicanos Diego Valleza y Randall Willards compitieron en la Copa del Mundo de Clavados en Berlín, Alemania, gracias a la ayuda económica de las actrices Marti Gareda y Carla Sousa. Hay que recordar que tanto Valleza como Willards son parte de los deportistas de disciplinas acuáticas que no reciben beca por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por lo que tampoco CONADE les apoya con los gastos para competir a nivel internacional. Quien me pagó las competencias de Berlín fue Marti Gareda, entonces estoy muy agradecido con esas personas que me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randall y yo a Berlín porque también le pagó el viaje a Randall, el cónsul de Bulgaria hacia Berlín y la inscripción a Randall se la pagó Carla Sousa, así lo detalló Valleza a Claro Sports. Tanto Diego como Randall hicieron una gran actuación en dicha competencia, ya que consiguieron la medalla de bronce en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados. Valleza no solo agradeció a las actrices Marti Gareda y Carla Sousa, también al cónsul mexicano en Bulgaria Dimitrol Ralchev que cubrió el costo de los viajes. A la comunidad judía aquí en México estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria quien fue el que me pagó todos los viajes desde México hasta Japón, España que fue donde me enteré, España-Alemania y de regreso acá. Todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria que es toda la comunidad judía, así lo detalló el clavadista de Nuevo León. En la publicación que compartió Valleza en su cuenta de Instagram, las actrices mexicanas comentaron con un mensaje dedicado a los clavadistas. ¡Muchísimas felicidades Diego! ¡Qué orgullo tan grande para todos los mexicanos! Así lo escribió Marti Gareda. Por su parte, Carla Sousa añadió, ¡Bravo! ¡Eso es todo! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video